La opción que México necesita, la vamos a construir, si todas y todos nos atrevemos a imaginar y hacer las cosas de manera diferente. Vamos a escapar de las falsas disyuntivas. Frente a la guerra y el militarismo, paz. Frente al extractivismo y la destrucción, hay que defender la naturaleza. Frente a la desigualdad monstruosa que hay en México y el clientelismo, un país de iguales. Frente a la cerrazón y el monólogo de terquedad, diálogo. Y es que, gracias a personas como las que estamos hoy aquí, México sí tiene opción. A esa opción que representan ustedes, que representan las víctimas de este país que no se rindieron, a esa opción no le va a faltar vehículo porque cuenta con nuestro movimiento, con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano